El Centro Cats de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentan una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia por Frederick Cats. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lomnitz y estamos hoy en el noveno programa de conversaciones con el doctor Frederick Cats, autor de la biografía clave de Pancho Villa, así como de una interpretación amplia de la historia social, diplomática e incluso económica y cultural de la Revolución Mexicana. En nuestra sesión anterior discutimos la revolución constitucionalista. El doctor Cats nos ofreció una serie de ideas comparativas respecto a la Revolución Constitucionalista frente, por ejemplo, a las fases de la Revolución Francesa, las fases de la Revolución Bolchevique, aclarando algunas de las especificidades de la Revolución Mexicana frente a estas otras revoluciones. También habló con bastante detalle acerca del problema agrario y del surgimiento, el afloramiento de una revolución social, así como el problema que es bastante singular, que es la relación con los Estados Unidos durante este periodo revolucionario. Un poco singular porque nos hizo notar el doctor Cats que, mientras que países como Francia durante la Revolución o Rusia durante la Revolución quedaron aislados de sus vecinos, la política de Woodrow Wilson de los Estados Unidos durante los años de la Revolución Constitucionalista permitió que los revolucionarios mantuvieran comercio con los Estados Unidos, compraran armas, etc. En nuestro programa de hoy vamos a comenzar hablando de la Convención de Aguascalientes, algo del fracaso de los convencionistas. Y vamos a discutir con bastante detalle la figura, algo enigmática y no suficientemente comprendida, de Venustiano Carranza, el nacionalismo de Carranza, la estructura del carrancismo, su fragilidad interna y al mismo tiempo su fuerza, y algunas de las diferencias entre el carrancismo y el obregonismo, para concluir con un balance de la Revolución y con una serie de ideas en torno de las consecuencias, incluso contemporáneas, de la Revolución Mexicana. Y dígame una cosa, la Convención de Aguascalientes hubiera podido ser un, y el gobierno de Eulalio Gutiérrez hubieran podido ser tal vez, me parece, un espacio fértil para la consolidación de una intelectualidad villista. ¿Por qué no resultó así, o en qué medida sí resultó así, en cuál no? Mira, lo que muchos intelectuales no querían era cierta arbitrariedad de Villa. Villa era arbitrario, Villa tomaba las decisiones, y los intelectuales villistas tenían muy poco que decir. Podían influir cuando Villa les pedía un consejo, se lo daban, pero intervenir, criticar, eso era muy difícil. Hablemos entonces ahora, muy interesante, me parece que todavía habría bastante que hablar sobre la Convención y las dificultades de la Convención de armar un gobierno, pero, y si quieres te podríamos hablar de eso, pero otro tema que creo que también tenemos que tocar, y en el poco tiempo que tenemos, es el de don Venustiano Carranza, un personaje también curioso en medio de una revolución como esta, una figura en cierto modo chapada un poco a la antigua, formada dentro del rellismo, es decir, una figura de viejo régimen, un civil, que sin embargo logra tejer una coalición que operó con cierto nivel de efectividad. ¿Cómo analiza usted a Carranza? Carranza es seguramente uno de los personajes más complejos, más complicados que entender en la revolución, porque ni era un militar, no era como Madero un ideólogo que defendía cierta ideología, no era un personaje carismático, la gente iba a la batalla gritando viva Villa, pero no viva Carranza. Entonces, ¿por qué este hombre, sin embargo, logró dominar, finalmente crear un ejército, dominar al movimiento revolucionario, y por mucho tiempo, y sin embargo, cuando cayó, sin que nadie lo apoyara? Aquí hay toda una serie de factores complejos. Primero, fue un factor de suerte. Ningún otro gobernador se proclamó contra Huerta. Abraham González, que le hubiera hecho, si su gobierno fue asesinado. Maitorena dijo abiertamente que él no quería confiscar las propiedades de sus compañeros hacendados, lo que hubiera sido necesario, y durante un tiempo se declaró enfermo y se fue a Estados Unidos. Y cuando regresó, ya no tenía la influencia que hubiera podido tener. Ningún otro gobernador se alzó contra Huerta. Entonces, lo primero que tuvo Carranza era el estatus de un funcionario alto, el único que tenía cierto poder regional, que resistió a Huerta, y que inmediatamente proclamó un plan, el plan de Guadalupe, con un programa claro. Esto ya le dio cierta supremacia. Es interesante este punto, porque me parece que es un punto que va un poco a contrapelo del estereotipo que hay incluso dentro de México, ni hablar afuera de México, de la revolución mexicana y en general de México como un país en donde no hay ley o donde no hay mucho interés por la ley. Está usted diciendo que una parte importante del poder de Carranza venía de una legitimidad jurídica, de que era un gobernador electo con un programa. Es decir, había una cierta importancia todavía de la autoridad del Estado. Absolutamente. Primero, una legitimidad jurídica y cierta legitimidad frente al extranjero. Había sido un personaje reconocido, un oficial del gobierno, un alto oficial. Entonces, esto le dio cierto prestigio. Y los revolucionarios que necesitaban legitimidad lo aceptaron como dirigente. Después fue un porfirista en el sentido de que supo jugarse a los diferentes generales, uno contra otro. Ángeles contra Obregón, Obregón contra Ángeles, Obregón contra Pablo González, Pablo González contra Obregón, Maitorena contra Obregón, Obregón contra Maitorena. Este juego que permitió Carranza tuvo un balance, la rivalidad le permitió también consolidar su poder. Perdón, otra vez un punto muy interesante porque es un ejemplo de un saber porfiriano, netamente porfiriano. El arte de dividir y gobernar, que era un arte muy refinado bajo don Porfirio y que Madero evidentemente no manejó muy bien. En este caso viene a jugar un papel útil y bastante efectivo durante años críticos de la revolución. Además, permitió a sus generales, aunque esto era contrario a su ideología, confiscar haciendas. Si los generales generalmente las administraban, en contraste con Villa, él nunca prometió que las tierras de las haciendas no iban a hacerle vueltas a sus antiguos dueños e iban a ser divididas. En ese sentido, también era un hombre que supo así ganarse la lealtad de muchos de sus oficiales. Finalmente, era un hombre al mismo tiempo flexible e inflexible. Flexible en cuanto a la ideología. Estaba en contra de la división de las tierras, pero por influencia de Cabrera emitió la ley del 6 de enero y aunque no quería el párrafo 27 de la Constitución, finalmente lo aceptó. En la práctica era casi inflexible, reduciendo la división de la tierra a un absoluto mínimo. Solo donde era necesario dividir alguna tierra para obtener un apoyo de algún grupo armado, lo hacía. Entonces, combinaba inflexibilidad y flexibilidad. Y finalmente, en contraste con Madero, entendió una verdad fundamental, que para que una revolución se mantenga en el poder, el ejército federal tenía que desaparecer. Y él disolvió al ejército federal. Esto fue un acto que puso fin definitivamente al Estado porfiriano. Y además, se podría agregar, entre paréntesis, le dio una cualidad y una característica a la historia moderna de México, única en América Latina, porque creo que no hay ningún otro caso en América Latina en que se haya disuelto el ejército federal. Además, tenía otra característica muy importante para él. Era un nacionalista. Esto era genuino. Lo de la reforma agraria proclamada no era genuino. Al mismo tiempo que prometía la tierra a los campesinos, devolvía sus haciendas a los hacendados. Pero en cuanto al nacionalismo, sí. Era antiamericano. Trataba de imponer impuestos a los americanos, reducir su influencia en la medida en que podía. Y durante la guerra mundial, hizo, no diría una alianza, pero favoreció a los alemanes. Esperando que Alemania ganaría y que Alemania sería un bastión contra la influencia norteamericana en México. El tema del nacionalismo, mi impresión, y no sé si usted está de acuerdo, es que todos estos líderes, grandes líderes revolucionarios, eran bastante nacionalistas. Está usted, primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en esto? Estoy de acuerdo en el sentido que eran nacionalistas, pero durante un tiempo algunos tenían ilusiones, ante todo Villa. Villa tenía la ilusión de que, haciendo un pacto con Wilson, si él protegía a los intereses norteamericanos, los americanos no se iban a tornar contra él. Y respetó eso. Atacó muy poco a intereses norteamericanos, salvó la vida de muchos americanos. Y cuando Wilson no solo reconoció a Carranza, sino que permitió que fueran violadas las leyes de neutralidad, permitiendo a tropas carrancistas ir a Agua Prieta a derrotar a Villa, entonces Villa sintió que ese pacto se había roto, que Estados Unidos tenía intereses imperialistas. En anectar a México, comprar al norte, se hizo sumamente antiamericano. O sea, que el antiamericanismo de Villa tenía un cierto elemento como de amante desdeñado, digamos. Un poco de eso. Cosa que se nota tal vez en su actitud, el contraste entre las actitudes de Villa y de Carranza, ante la invasión de Veracruz. ¿Cómo analiza usted el episodio de Veracruz? Bueno, el episodio de Veracruz fue básicamente un intento de Wilson de obtener dos cosas. Uno, impedir que Huerta fuera reforzado por armas que estaban llegando a Veracruz con un barco alemán. Pero segundo, tener una base en México a través de la cual podía influir en la revolución. Wilson entendió una cosa muy bien. La manera de influir en la revolución era dando o no dando armas. A través del embargo de armas, o del comercio con armas, o del permiso de traer armas, podía influir en la balance de poder en México. Y con la ocupación de Veracruz, y el control, obviamente, de la frontera norteña, Wilson tenía en sus manos la posibilidad de una influencia directa. ¿En qué facción ganaría? Por último, ya que se nos acaba desgraciadamente el tiempo de esta entrevista tan sintética y tan analítica de la revolución, tal vez podría usted, yo diría, podríamos terminar con dos cosas. Un breve, tal vez, análisis de la vida póstuma del carrancismo, o el final del carrancismo, es decir, el paso a Obregón, si es que la entrada de Obregón significó un cambio importante frente a las propuestas de Carranza o no, y en caso afirmativo, que creo que tal vez sí, cuáles eran esas diferencias. Y tal vez, al final, algunas palabras suyas generales respecto del significado de la revolución mexicana desde el punto de vista de la historia mundial. Bueno, Carranza, después de su victoria en 1915, quiso estabilizar la economía de México. Y esto significaba para él devolver las haciendas, hacer que los hacendados volvieran a trabajar a la tierra, volver a la industria, y esperaba al principio tener con el reconocimiento norteamericano dos cosas, el monopolio de la compra de armas y un empréstito norteamericano, de alguna manera. Y de este modo consolidar la economía. No tuvo éxito. El factor más importante que le causó enormes dificultades fue el ataque de Villa a Columbus. Como resultado de este ataque, entraron tropas norteamericanas a México. Al principio, Carranza los toleró, esperando que iban a destrozar a Villa. Pero muy rápidamente era claro que el pueblo mexicano no te la toleraba a los americanos. Y Carranza se hizo más y más resuelto a luchar contra los Estados Unidos. Hubo la batalla de Carrizal, que casi llevó a una guerra entre los dos. Después, Wilson le ofreció a Carranza retirar las tropas norteamericanas de México, si México aceptaba algo equivalente a la enmienda Platt de Cuba. Es decir, que los Estados Unidos, una vez amenazada su propiedad, tendrían el derecho legal de intervenir en México. Obregón le aconsejó aceptar. Carranza no aceptó. Y como la guerra europea se acercaba, los americanos se retiraron incondicionalmente, lo que aumentó el prestigio de Carranza. Pero el precio que tuvo que pagar era un embargo de armas, un embargo político y económico de Estados Unidos sobre México. Y esto fue un golpe muy duro para Carranza. Como resultado, no tenía los medios y el dinero para derrotar definitivamente a los otros grupos revolucionarios. Villa seguía en pie en Chihuahua, derrotando frecuentemente a los carrancistas. Zapata, los zapatistas no se rindieron. Grupos conservadores, como el de Félix Díaz, también luchaban. Había grupos autonomistas en Oaxaca y en Chiapas. Es decir, que Carranza nunca pudo controlar enteramente el país. Además, sus generales rivalizaban entre sí. La economía no iba bien. Y Carranza, que personalmente era honrado, dejó a sus generales robar, porque no tenía el poder de impedirles. Mordía, Treviño, se hicieron riquísimos. Y surgió un nuevo verbo en México, carranclar, que era robar. Y como no había cumplido con sus promesas hacia el campesinado, perdió mucha de su popularidad. Cuando los sindicatos en la Ciudad de México, cuando había inflación, quisieron hacer una huelga general, detuvo a sus dirigentes y casi los fusiló. Pero finalmente hubo opresión dentro de su propio grupo y no lo hizo. Así que perdió mucho apoyo. Lo que le dio cierto apoyo era su nacionalismo y la rivalidad de sus generales. Pero ya no era un hombre que tenía un apoyo popular verdadero. Y su idea de consolidar México, crear un Estado fuerte, no funcionaba. Tomó medidas anti-norteamericanas, como las leyes del petróleo, que los americanos tenían que registrar sus propiedades como mexicanas. Los americanos no lo aceptaban. Y aún sus concesiones a los hacendados de devolverles sus tierras tampoco fueron muy bien vistas. No les agradecieron mucho, porque si por una parte les dio las tierras, les devolvió las haciendas, sí les pidió enormes impuestos. Así que esto le creó también mucha enemistad. Y tuvo también que tenerla, tuvo la enemistad de la iglesia porque había otro aspecto de Carranza. Era un liberal profundamente anticlerical. Y las propiedades de la iglesia que existían bajo prestanombres, cuando él supo que eran de la iglesia, las confiscó. Así que su apoyo iba dependiendo más y más del ejército. Y cuando quiso imponer a un sucesor, un señor Bonillas, que era embajador en Estados Unidos, completamente desconocido a México, la gente lo llamaba Mr. Bonillas, fue fácilmente derrocado cuando Obregón llamó a una rebelión en contra de él y asesinado en Tlaxcalantongo. Obregón era muy diferente de Carranza, porque sí entendió que para hacer la paz tenía que hacer concesiones sociales. Carranza había roto las relaciones con la Casa del Obrero Mundial. Obregón se alió con un nuevo grupo sindical, la CROM, Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Obregón hizo la paz con los zapatistas, reconociendo la reforma agraria zapatista. Hizo la paz con Villa, dando tierra a sus soldados, y aún no devolviendo las haciendas de terrazas a sus antiguos dueños. Y en regiones donde había habido sublevaciones campesinas, les dio las tierras. Y tenía un problema enorme Obregón, y es que tenía que hacer frente primero a un ejército enorme que el país no podía sostener. Y entonces empezó a disolver a muchos grupos que los dirigentes del ejército ni sus miembros querían. Entonces tuvo problemas con sublevaciones militares. Y para contrarrestar esas sublevaciones, movilizó a grupos agraristas y grupos obreros. Significaba que en contraste con Carranza, que no supo movilizar a los grupos populares, Obregón sí supo movilizarlos. Lo que le permitió mantenerse en el poder. Además, finalmente hizo la paz con los americanos, a través de los tratados de Bucarelli, reconociendo la propiedad de los petroleros. Ahora, una evaluación general de la Revolución Mexicana es muy difícil. En mi opinión, la Revolución Mexicana duró de 1910 a 1940. Termina con el fin del carmenismo. Y lo que obtuvo fue, ante todo, el fin de los hacendados tradicionales. En México, la hacienda tradicional desapareció. Y en América Latina, los grandes seguidores de golpes militares eran los hacendados. Y en México había todavía haciendas, había propietarios grandes, pero eran capitalistas. No eran los hacendados tradicionales. En esto debilitó el grupo más derechista, más conservador, se podría decir, más reaccionario de la clase dominante. Esto fue uno de los aspectos más importantes. Creó también una cultura de resistencia. Y creó una constitución que fue sólo parcialmente aplicada, por lo menos en un sentido sí fue aplicada, la no reelección. Obregón trató de hacerse reelegir, fue matado. Y después de Obregón terminó, se implementó la no reelección. Esto es importante porque, a pesar de que los presidentes tenían un poder tremendo, especialmente en la época del PRI, sin embargo, cada seis años cambió. Esto permitió a otros entrar. No hubo el conflicto generacional que vemos en la época porfiriana. Y por eso, también hubo cierta estabilidad que hizo que en México, si bien había una dictadura del PRI, no hubo nada comparable con las dictaduras militares de Sudamérica. Entonces, a nivel de logros, tenemos evidentemente los logros sociales, el reparto agrario, las condiciones laborales que se transformaron, la estabilización de un sistema político más o menos viable a partir de la idea de la no reelección y una serie de otras instituciones. Finalmente, un gobierno capaz de procesar, por lo menos en alguna medida, la demanda social que había originado desde la época de Madero, desde la revuelta de Madero y de la que hemos hablado, la destrucción de dos fuerzas que eran sumamente retrógradas en la historia de toda América Latina, que eran la clase hacendada más tradicional por una parte y el ejército federal por otra. Todos estos se pueden contar como logros. También, por lo menos en los años hasta 40, una dedicación profunda a la educación popular. Lo vemos con Vasconcelos en los años 20 y también bajo Cárdenas. Aunque en los años del PRI, especialmente la educación primaria se debilitó, aunque hubo un tremendo auge de la educación superior. Ahora, como cuestiones que tengan que ver con costos y aspectos costosos de lo que fue el proceso revolucionario, ¿cómo piensa usted ese tema? Bueno, los costos humanos eran tremendos. Eran tremendos, primero, por la gente que moría en los combates, que eran sangrientos. También por los problemas económicos. Mucha gente murió de hambre. Mucha de la gente más capaz emigró a Estados Unidos. Era un periodo en que Estados Unidos estaba abierta a la inmigración. Entonces fue una tremenda inmigración de mucha gente talentosa que se fugó de México a Estados Unidos. Estos fueron, diría yo, problemas difíciles. Ahora, hay una pregunta fundamental. Logró la Revolución Mexicana de la Democracia. Yo diría que hasta 1940, con interrupciones, tenemos una democracia por lo menos parcial. Bajo Obregón y en los primeros años de calles, hay los grupos populares que tienen cierta autonomía. Hay una prensa más o menos libre. El Parlamento, todavía bajo Obregón, tenía poder. Ya rápidamente ya no lo tenía. Bajo Cárdenas, vemos que los sindicatos tienen, si están ligados al Estado, tienen autonomía también. Los grupos campesinos mantienen su autonomía. Y ya después de 40, esto empieza a cambiar. Y el Estado empieza a controlar a los grupos populares de una manera como no había existido antes. Pero hay que decir que esto es el caso de todas las revoluciones. La Revolución Francesa estalló en 1789. Una verdadera democracia en Francia empezó a implementarse en 1889 y 1890. Antes había habido imperios. En Rusia, hoy tenemos un gobierno probablemente no democrático, pero por lo menos más abierto que en la época de Stalin. Así que ninguna revolución lleva rápidamente a la democracia, excepto si es una guerra de independencia a veces o si instituciones democráticas existían. Por ejemplo, en Estados Unidos, para un grupo reducido había una democracia. Los Estados Unidos, para hombres blancos, se convirtieron en democracia. Pero eran excluidos los negros, los indios y las mujeres. Entonces, la Revolución Norteamericana sí trajo una democracia para los hombres blancos, pero limitada. Una última cosa relativa a esta pregunta de la democracia. Una de las contradicciones del liberalismo mexicano en el siglo XIX, lo vemos en tiempos de Don Porfirio, pero lo vemos también en tiempos de la República Restaurada, es que había una ideología liberal con mucho interés en el tema democrático. Y al mismo tiempo, el radicalismo, digamos, jacobino respecto de la Iglesia, marginaba cierta participación democrática. Y esto, es decir, había una especie de liberalismo ilustrado que llevaba a la justificación de un autoritarismo. Esto se resentió mucho en el porfiriato, desde luego. La Revolución mantiene el lado anticlerical, también mantiene marginadas a las mujeres de la votación hasta 1957, por lo menos a nivel federal. Y en esto se parece, entre paréntesis, al caso francés, me parece, donde tampoco querían sufragio femenino porque consideraban que iba a ser voto católico. Pero me da la impresión, y no sé si usted esté de acuerdo con esto o lo pueda comentar, que los logros sociales de la Revolución mitigan en algo, al menos, la falta de democracia que se resentía en el periodo anterior, pese a que hay anticlericalismo de ambos lados, en ambas momentos. Es decir, que el agrarismo, el sindicalismo revolucionario, se convierten en canales democráticos que no existían anteriormente y que tal vez, por lo menos en alguna medida, hayan mitigado la exclusión que venía con la exclusión de los católicos. Bueno, sí, hasta cierto punto, hasta 1940. Después, la CTM de Fidel Velásquez no es ya una organización donde se puede decir que mitiga las cargas sociales, no hace huelgas, está complícita con el gobierno. También los organismos campesinos. Esto empieza a cambiar solo en los últimos años del PRI. O sea, que usted piensa que hay el mismo problema que había en el porfiriato en la época revolucionaria o post-revolucionaria, de que al quedar excluida, digamos, al quedar excluido un partido católico o un partido conservador, básicamente hay una limitación muy fuerte de la democracia. Bueno, no creo que la exclusión de los, bueno, la exclusión de los católicos con la formación de Acción Nacional y los sinarquistas, de hecho los católicos adquieren ya una organización. Fueron excluidos durante la época de la Guerra Cristera, pero ya en la época de Cárdenas empieza una reconciliación con la Iglesia. Y los católicos en los años del PRI, la Iglesia tiene bastante poder. No hay un partido católico, pero la Iglesia sigue aumentando su poder en cuanto a escuelas, en cuanto a propiedades. No creo, se excluyó el partido político católico, como se excluyeron a todos los otros partidos. Aunque era, digamos, yo creo que Acción Nacional era mejor tratado que el Partido Comunista. Tenía su representación al Congreso, tenía cierto poder. Los radicales de izquierda eran mucho, eran tratados mucho más severamente por el gobierno. Creo que no hemos agotado los temas. Habría una enorme cantidad de temas que ver. Quiero, sin embargo, hacer hincapié en una consecuencia de la Revolución. Y es que los personajes populares de la Revolución, los líderes populares, Villa y Zapata, se han convertido en banderas. Y que no es coincidencia que millares de organizaciones llevan los nombres de Zapata y de Villa. Que cuando en Chiapas hubo una revuelta, en un lugar donde Zapata nunca actuó, se llamaron zapatistas. Es decir, la memoria de la Revolución en una sociedad que ya no es agraria, sino que es urbana, todavía tiene una tremenda influencia. Y los líderes revolucionarios populares siguen siendo figuras con las cuales el pueblo se ha identificado. Muchas gracias, doctor Katz, por esta conversación tan enriquecedora. Soy Claudio Lomitz. Con este último comentario nos despedimos. Doctor Katz, muchísimas gracias por esta serie de conversaciones tan profundas e instructivas acerca de la Revolución mexicana. Es una reflexión que realmente resulta fundamental para México en este año de reflexión que es el año del Centenario de la Revolución. Quiero agradecerle a nuestro auditorio por habernos acompañado a lo largo de toda esta serie. El Centro Katz, de estudios mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010, presentaron una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz.